Música Es lunes 1 de octubre de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. Universitarios de cualquier carrera que estudian en Tlaxcala ya podrán registrarse y participar en la beca Los Mejores Mil desde hoy hasta el 7 de octubre en la siguiente plataforma, http2.diagonal.registroenlinea.ceneval.edu.mx-los-mejores-mil, obteniendo así un pase para el examen que se realizará el 10 de noviembre. Los resultados se publicarán el jueves 22 de noviembre en los siguientes portales, www.tlaxcala.gov.mx y www.cepttlaxcala.gov.mx. Los seleccionados recibirán una beca de 3.000 pesos para hombres y 3.500 pesos para mujeres. El Centro de Diseño y Desarrollo del Producto para el Sector Automotriz del Estado de Tlaxcala, que se instaló con el respaldo del CONACYT en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, permitirá elevar la calidad educativa y consolidar la industria automotriz en la entidad, al impulsar la formación de capital humano en el diseño y la gestión de productos orientados a satisfacer las necesidades del mercado laboral de la región. No se pierda para este lunes, como parte del ciclo hecho en Tlaxcala, en la Sala Miguel en el Ira, la cinta El Imperio de la Fortuna, basada en un guión escrito por Juan Rulfo, El Gallo de Oro, titulada en esta adaptación de 1986 como El Imperio de la Fortuna. La cinta gira alrededor de Dionisio, un hombre discapacitado que vive con su madre en circunstancias de extrema pobreza. Funciones a las 16 y 19 horas y la entrada es libre. Coyote sufrió de más, presentó una versión sin fútbol vistoso y con hombre menos, sostuvo que venir de atrás para rescatar el empate en casa 1-1 ante Toluca Premier en la fecha 6 de la serie. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo con el que aseguran la permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual México es socio. Después de más de un año de renegociaciones entre los tres países, el ahora llamado Acuerdo Estados Unidos-México y Canadá disipa la posibilidad de fragmentarlo en dos tratados bilaterales y se espera un anuncio oficial este lunes. El estadounidense James Allison y el japonés Tazuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina 2018 por trabajos que revolucionaron el tratamiento del cáncer. Los dos inmunólogos descubrieron una terapia contra la enfermedad mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa, dijo la Asamblea del Nobel el lunes. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos más tarde, a las 14 horas, en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. CC por Antarctica Films Argentina